Música Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Gente, hoy os traigo la guía completa de Talonflame, este pedazo de jungla que ha mejorado muchísimo desde el último parche Empecemos hablando de sus objetos, lo vamos a llevar con objetos físicos, ya que es un atacante de daño físico Con que se juega con cinta fuerte, que ya sabéis que nos va a aumentar la velocidad de ataque básico, el ataque también Y además al acertar un ataque básico, inflinge daño adicional equivalente al 3% de la vida que le quede al Pokémon rival Luego también lo vamos a jugar con periscopio, que inflinge daño adicional al acertar con un ataque básico, que sea crítico Cuanto mayor sea el ataque, mayor será el aumento de daño y además nos da un poco de daño de crítico y también de probabilidad crítica Vale, 8% de daño crítico y 4% de probabilidad crítica Y luego tenemos este objeto, que lo tengo mejorado al nivel 30, temporalmente, que es Garra Afilada Tras usar un movimiento, aumenta el daño inflingido con el siguiente ataque básico en 20 o más Cuanto mayor sea el ataque del usuario, más lo incrementará Si la lleva un Pokémon experto en combates cuerpo a cuerpo, como es el caso de Talonflame, también reduce temporalmente la velocidad de movimiento de los Pokémon rivales Además nos aumenta la probabilidad un 2,1% y también el ataque, vale, en 15, está súper bien Como veis nos vamos a centrar en mucho ataque y mucha probabilidad crítica Veamos ahora sus movimientos El ataque básico, vale, el tercero, va a estar potenciado y va a generar un Vórtice Igneo, el cual inflinge daño a los rivales en un área de efecto Las cargas para el ataque potenciado no se pierden al no estar en combate Vale, bastante bien Luego tenemos su pasiva Alas Vendaval Su velocidad de desplazamiento aumenta cuando le quedan muchos PS Cuando tenga más vida, cuando tenga la vida completa, por ejemplo, va a ser más rápido Con lo que perfecto para junglear Bueno, tenemos la habilidad primera, que es Picotazo Vuela hacia un rival y lo ataca 3 veces, está bastante bien Y luego tenemos de mejora Nitrocarga o Golpe Aéreo Yo os aconsejo Golpe Aéreo, vale Vuela hasta el rival seleccionado y le inflinge daño Además el siguiente ataque básico es un ataque potenciado Luego tenemos la otra habilidad, que sería Acróbata Vuela hasta la ubicación seleccionada y ataca varias veces tras lo que puede alejarse en la dirección seleccionada Aquí tengo que decir dos cosas Luego la mejora, las dos están bien Pájaro osado o Vuelo A mí últimamente me está gustando más Vuelo ya que lo han mejorado Vale, cuando hacemos Vuelo, volamos hacia arriba Vale, y estamos un rato ahí arriba hasta que volvamos a pulsar el botón Vale, mientras estemos arriba vamos a tener más velocidad de movimiento Y al bajar va a pegar, una hostia que no es normal, vale, va a hacer muchísimo daño Y además el siguiente ataque básico es un ataque potenciado, vale Es decir que tenemos que bajar, pum, hacer el daño y un básico Y tras la mejora lanza por los aires a los rivales, los stunea, está muy bien La otra habilidad, pájaro osado, está también muy bien, eh También tiene mucho daño Se lanza volando a la ubicación seleccionada, envuelto en llamas Y se inflinge daño a sí mismo y a los rivales en el área de efecto Tú te haces un poquito de daño, vale, cuando hagas pájaro osado Si usa un ataque potenciado durante un periodo de tiempo después de este movimiento Se elimina el tiempo de recarga de golpe aéreo o nitrocarga Esto está bien, vale, porque al tener esta habilidad Puedes quitar el tiempo de espera de golpe aéreo Entonces puedes hacer golpe aéreo, pájaro seguido Y acto seguido otra vez golpe aéreo o nitrocarga Y luego tendríamos la habilidad definitiva del movimiento Unite Se lanza la carga efectuando una acrobacia aérea E inflinge daño a todos los rivales a su paso además de empujarlos Los empujas súper lejos, los estampas y les haces mucho daño Y una vez dicho todo esto, vamos a ver a Talonflame en acción Vale, pues esto empieza ya gente, vamos a empezar la partida Una de las cosas que me gusta de este personaje es que si empezáis con Acróbata Como podéis ver, podéis saltar directamente a la jungla, vale Y esto nos va a venir muy bien De hecho, empezamos demasiado bien porque siempre vamos a tener que esperar, vale Si hacéis esto, pero bueno, mejor esperar que llegar tarde Vale, empezamos con el Ludicolo, ya sabéis Como explicamos en la guía de jungla Y vamos ahora directamente al Baufaland Vale, esquivamos el ataque Y acto seguido vamos a farmear en la jungla Vamos a ver qué tal esta partida Mi equipo... bueno, tenemos un Zero ahora en línea Que puede estar bien o puede estar mal, pero bueno Como veis, este Pokémon tiene mucho daño desde el principio Vale, y va a limpiar súper bien el tema de la jungla No podemos gankear a ningún lado, estoy viendo De todos modos, vamos a ir hacia abajo porque estoy viendo que el Lucario se está calentando un poco Vale, sí Pues vamos a llevar a este Vale, matamos a Pikachu Intentamos meter 18 puntos Los metemos Además, este Pokémon, al ser un Pokémon ágil Va a meter súper rápido, gente Le quitamos la piña Y lo matamos Nos vamos, nos vamos Vamos a irnos No podemos pelear ahora Vale Un gankeo muy clean, ¿no? Nos hemos llevado a los dos Hemos matado a los dos de abajo Hemos metido puntos Así que lo hemos hecho perfecto Volvemos aquí a jungla Y repetimos proceso A ver si ahora puedo gankear a la otra calle A la calle de arriba Aunque no tengo mucha vida, ¿eh? No tengo mucha vida, pero bueno Vale, ya tenemos vuelo pájaro osado Ya os digo, las dos opciones son buenas A mí últimamente me está gustando más vuelo Empecé a jugarlo con la otra habilidad Pero desde que la mejoraron Estoy más con la otra Vale Necesito curarme Necesito curarme Y ahora sí que vamos a por ellos Mirad el daño Mirad el daño de este personaje, ¿eh? Tiene un daño absurdo Lo único malo que tiene Talonflame Es que es un poco débil ¿Vale? Es un poco frágil Quitando eso Tiene un daño bestial Una movilidad bestial Cuando te están persiguiendo También puedes utilizar vuelo E irte volando Con lo que es un Pokémon Bastante bueno, ¿eh? Para la jungla Vale, aquí Vamos a matar a los dos Matamos a los dos Perfecto Y vamos a ver si metemos puntos Metemos 30 puntitos De hecho podemos romper base Podemos romper base Aquí me interesa coger pocos puntos Y meterlos Vale, nos ha esquivado Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Creo que estoy muerto ¿Estoy muerto? Pues no Vamos volando Y nos salvamos Ya os digo Tiene mucha movilidad Mucho escape este Pokémon Vale Volamos Y nos vamos de nuevo Vamos a baquear Vamos a baquear Ahora mismo vamos muy bien, ¿eh? Vamos 5-1 En 3 minutos Bueno, casi 4 minutos de partida Así que de lujo Falta ver quién se lleva el Dreadnought Ese Dreadnought va a ser muy importante Vale, abajo la están liando un poco, ¿eh? Abajo la están liando un poco De hecho Están fedeando bastante A su jungla No hemos podido quitarlo No pasa nada El equipo no ha apoyado Estaba yo solo contra 5 O sea Soy bueno Pero no soy Dios Vale, intentan robarme jungla Perfecto Este es el equipo que quiero Gracias Sindraise Muchas gracias La verdad Se agradece Vale Vamos aquí El Cerabra está sufriendo Matamos a este Mierda Lo que pasa es que Sutanoflame me mata ahora Está jugando bien Sutanoflame, ¿eh? A ver mi equipo Es que cuando veo Un Garchomp en mi equipo Sé que va a estar difícil Grabar el gameplay Pero bueno No pasa nada Y creo que ¿Había visto alguien Con poción? No Vale Nadie lleva poción El segundo Dreadnought Va a ser importante Si nos lo llevamos Pues vamos a poder tener Algo de ventaja Vale Mejoramos Golpe aéreo Lo malo de Irjungla Es que Por muy bien que tú juegues Dependes mucho del equipo Dependes muchísimo del equipo Ya se quieren rendir No, no me voy a rendir No me voy a rendir No nos vamos a rendir No están metiendo puntos Creo que soy el único Que está metiendo puntos Tío Ojo la ulti, ¿eh? Ojo la ulti Que nos hacemos la triple Casi nos hacemos la triple Casi nos hacemos la triple Vale, y ahora Tendríamos que hacernos esto rápido Pero nadie está apoyando Vale Vale, perfecto Ahora vamos arriba Vamos corriendo arriba Vamos corriendo para arriba Vamos muy bien, ¿eh? Vamos 8-2 No me gustaría perder esto La verdad Ojo Ojo Qué suerte Ha tenido el Denasur, tío Qué suerte No se lo hemos quitado Por poco Eres muy malo, Greninja Eh, Greninja Hacer ahora, tío Las actitudes derrotistas No me gustan Esta gente que se quiere rendir Porque no ha podido Robar el roto Es en plan ¿Qué os pasa? Vale Matamos a Benasur Se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar esto perfectamente De hecho Si consigo meter los 50 abajo Voy a hacerles una trampa aquí abajo Si remonto esto Madre mía Me mezco una estatua, ¿eh? Vale Nos hacemos Una doble Con ese vuelo Y Vamos a ver si metemos puntos Deja de meter a mí Vale Metemos 100 puntos Eh Deberíamos hacernos esto, ¿eh? Aunque creo que igual Ahora vamos ganando Creo que vamos ganando De todos modos Por si acaso Uy, ahí he fallado la ulti Vale, nos cargamos a este también Y robamos el Zap 2 Y robamos el Zap 2 Robamos el Zap 2 Dios, que partidaza, ¿eh? Que partidaza 14-2 Robamos el Zap 2 Salvamos lo insalvable Y se querían rendir Y se querían rendir todo el rato, ¿eh? Mi equipo se quería rendir todo el rato Vale Metemos los 100 puntos ¿Por qué no meten arriba? No entiendo nada No entiendo nada Y ahora hay que ir con cuidado, ¿eh? De que no metan ellos De hecho, lo que estoy haciendo es muy arriesgado Pero bueno Me quedo aquí defendiendo Meten 100 puntos arriba Perfecto Ya hemos ganado la partida, ¿eh? Acabamos de remontar la partida Por eso no hay que rendirse No hay que rendirse Ya habéis visto que Talonflame revienta Sí que es verdad que es un poco frágil, como hemos dicho Pero bueno, quitando eso es un buen personaje Abajo, abajo, abajo Abajo, tío ¿Te imaginas que perdemos por eso? Si ven que ya estoy yo arriba ¿Por qué suben? No lo entiendo No lo entiendo A veces la gente es super troll Pero bueno Ya habéis visto que este Pokémon revienta, la verdad Una partidaza Hemos salvado lo insalvable Y nos llevamos esta última kill en el último segundo Que siempre queda bien Vale, vamos a ver Sí, 549-341 Hemos ganado, gente Hemos salvado la partida Hemos jungleado muy bien Recordad que tenéis en uno de mis vídeos anteriores Una guía de jungla Por si queréis saber el tema de las rotaciones Ganqueos, buffos, etc Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo Como digo siempre Machacad el botón de like como si no hubiese un mañana Dejarme aquí abajo en los comentarios ¿Qué os parece Talonflame? ¿O cuál creéis que es el mejor jungla actualmente en Pokémon Unite? Y suscribiros si aún no lo estáis Para estar atentos a todos mis vídeos, guías y noticias de Pokémon Unite ¡Hasta pronto!